Y abrimos el Evangelio según San Marcos. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día especial para nosotros, porque hoy vamos a dar inicio a la predicación de esta serie maravillosa de forma expositiva y escogimos este Evangelio tan peculiar. Miren, históricamente se habla de que Nerón se convirtió emperador en Roma en el año 55. Aparentemente los primeros cinco años fue un emperador o una persona o un gobernante normal, pero hacia los cinco años, o sea más o menos el año 60, comenzó a notarse en él una crueldad que algunos llaman patológica, una cosa verdaderamente maligna. Y en uno de los momentos decidió emprenderla contra lo que él llamó la secta de estos que se llaman a sí mismos cristianos. Entonces comenzó la persecución y hubo una aguda persecución en contra del pueblo de Dios. Estamos hablando del año 60, 61, 2, 3, 4. Se dan cuenta ustedes, esta generación que vive es la generación que convivió con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió, fue resucitado y unos de los discípulos aún viven, estoy hablando de más o menos 30 años después. Dentro de ellos hay uno en particular que aparece en el libro de hechos varias veces y se llama Juan Marcos. Recuerdan ustedes, Juan Marcos va con Pablo, pero Juan Marcos para y se regresa y eso no le gusta a Pablo y le molesta. Entonces en el libro de hechos hay una segunda cita de Juan Marcos y en ese caso dice Pablo que se molestó tanto que entonces que se fuera Juan Marcos con Bernabé y Silas conmigo y se separan después de una discusión. O sea que nos vuelve a aparecer Juan Marcos. Y después nos vuelve a aparecer ya en el libro de Timoteo, en la primera carta a Timoteo donde Pablo dice mira y acércame a Marcos que me ha sido tan útil entendiendo que había habido una reconciliación que trabajaban juntos nuevamente. Además históricamente entendemos que Juan Marcos se hizo muy cercano al apóstol Pedro, al quien consideraba su mentor. Y entonces algunos dicen, fíjense, toda esta historia para llegar a un punto. Él es el autor de este evangelio. Este evangelio, a ver, otro poco de historia. En el año 64 se da un incendio en Roma, el incendio más grande de la historia y el más destructivo. Y ese incendio destruyó Roma cuando lograron frenarlo para su susto. El incendio brotó de nuevo. Se dice que destruyó el 80% de la ciudad de Roma. Y Nerón, que ya para ese entonces estoy hablando fíjense, ahora ya tenía unos nueve años de ser emperador, casi una década. Entonces Nerón levanta la sospecha de que él mismo había sido el autor del incendio. Entonces él, para manipular la atención pública dice, yo sé quién hizo el incendio, fueron los cristianos. Y entonces la persecución se agudizó. Nerón, en su maldad, hacía que tomaran a los cristianos, los aprehendieran y los vistieran con pieles de animales. Y después sacaba perros cazadores para perseguirlos y por supuesto matarles. También los llevaba al circo para que murieran. Y después del incendio, y este es un hecho histórico, pero así dramático, dispuso que quería iluminar sus jardines de su palacio y lo hacía con antorchas humanas usando a los cristianos. Miren cuántos mártires ustedes. Miren qué entrega lo de ellos. Entonces, toda esta historia nos pone a nosotros en un sitio donde los creyentes tenían que reunirse a escondidas, probablemente las catacumbas, con el objeto de participar de su fe, de hacer crecer su fe en comunidad. Quizás nosotros hoy en día no entendemos cuando dice no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Miren qué vital era la comunión de los hermanos en un periodo de tanta persecución, de tanta necesidad. El estar con los hermanos, el orar unos por otros, unos con otros, todos juntos, era una cosa realmente para mantener su fe. Pero en este entonces se piensa que en el año 65 brotó el primer documento y Marcos le llamó Evangelio y creó un nuevo estilo literario porque él es el primero que salió con la idea de que este es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, las buenas nuevas, como le llamamos, el relato del Evangelio. Y en este caso, porque en realidad nosotros le llamamos el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo. En realidad la forma estricta, rigurosa de decirlo sería el Evangelio de las buenas nuevas conforme a Marcos. El Evangelio de las buenas nuevas de acuerdo al relato de Mateo o de Lucas, por supuesto, etcétera. Entonces, Juan, tres Evangelios son sinópticos y son los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas. Los tres Evangelios narran los mismos hechos. El de Marcos lo narra más corto que los otros. Mateo y Lucas entra, sí, el Evangelio según San Mateo y según San Lucas entran en detalles a los que Marcos no entra. Marcos es un Evangelio veloz, es un Evangelio que va al grano, quizás la literatura sea más rústica, pero muy violenta, muy al grano, muy directa, nos va a bendecir muchísimo. Y fíjense ustedes qué curioso. El Evangelio según San Marcos usa la palabra griega que se escribe E-U-T-H-U-S y se pronuncia yuthus, que no tiene nada que ver con YouTube, por cierto, es otra cosa. Y esta palabra yuthus quiere decir rápido, súbito, enseguida, inmediatamente. Y es curioso que Marcos la usa treinta y dos veces y en todo el Nuevo Testamento solo se encuentra doce veces más. Esto describe el temperamento, el carácter y la urgencia que él tiene de dar el mensaje. Entonces imagínense ustedes que somos un grupo de creyentes, que estamos siendo perseguidos, que vivimos bajo el temor total de perder la vida en las manos de Nerón y ese grupo, esa iglesia recibe el primer Evangelio para leer las obras que muchos de ellos las deben haber tenido muy frescas en su memoria, pero muchísimos de ellos no deben haber conocido a Cristo. No sabemos nosotros los números. Entonces, qué maravilla ver el relato del Evangelio de Marcos. Por ahí comenzaremos nosotros esta serie, obviamente en el capítulo número uno del Evangelio de Marcos que dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entra directo al grano, así es Marcos, directo al grano. Principio del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio o las buenas nuevas son de Jesucristo. Y luego lo califica, este es el mensaje central de todo el Evangelio. El Hijo de Dios. Ya vamos a llegar al capítulo ocho, donde están esos momentos tan fuertes, donde el Señor le pregunta a Pedro y ustedes quienes dicen que yo soy. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Se recuerdan ustedes. Entonces, este es el tema central. Este es el principio, si dice el principio, del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Punto. Miren qué introducción. Y luego dice, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que claman en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. De inmediato y sin perder tiempo, entra, fíjense ustedes, yo me goce tanto esos días que pasamos juntos, los primeros 15, 20 días del mes de enero. Y cuando terminamos y vimos aquel documento, aquel documental tan lindo de la Camino a Emmaús, nos enfocamos en la revelación que Cristo le dio a sus discípulos acerca de la palabra. La manera de entender la palabra de Dios, la manera de comprenderla, la manera de interpretarla, es comprender que Jesús es el centro de toda la palabra. Todo el Antiguo Testamento habla del Mesías que va a venir. El Nuevo Testamento revela al Mesías que ha venido. Y las cartas nos hablan, el Libro de Hechos, las cartas del Evangelio proclamado, y luego el Libro de Apocalipsis nos habla de la plenitud del reino que vendrá. Esta es la manera de interpretar la palabra con Cristo en el centro de la Escritura. Y entendemos que el Señor Jesús les reveló este secreto, esta llave, dándoles a entender a ellos que todo lo que hablaron los profetas y todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento apuntaba precisamente a Él. Ellos lo entendieron, les cayó un velo de los ojos y aprendieron a predicar aquel mensaje tan lindo que hicimos después de los 19 días, ya no recuerdo, otro miércoles o jueves me parece, donde hablamos nosotros de que el Señor Jesús durante 40 días les dio un curso intensivo de cómo predicar y les enseñó a predicar a Cristo con la Escritura. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, Cristo es el centro de todo el plan de Dios. Bueno, nosotros vemos que Marcos aprendió, sin duda estaba ahí y sin duda aprendió. Entonces, ¿qué hace Marcos? Vengan conmigo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, establece con toda claridad lo que va a hacer. Este es un Evangelio, esto no es una novela, esto no es un libro de historia, esto es un Evangelio. Evangelio, las buenas nuevas, es algo nuevo, algo que va a ir a dar a las manos de los creyentes que tiene un objetivo y nos va a dar el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego pasa inmediatamente a los pasajes de los versos 2 y 3. Entonces dice, yo envío mi mensajero delante de tu fase, el cual preparará tu camino delante de ti, vos del que claman el desierto. Perdonen porque no leí la primera parte del verso 2, como está escrito en el libro de Isaías el profeta. O sea, ¿qué hace? Lo mismo que hizo Esteban, lo mismo que hizo Pablo, lo mismo de Pedro, lo mismo del autor de Hebreos, toma el Antiguo Testamento y lo trae para acá. Lo que Dios habló y lo que dijeron los profetas se está cumpliendo aquí. En este caso, en Juan el Bautista, porque vamos a verlo en un momento, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, toma, nos parecería que solo Isaías, pero la verdad es que mezcla tres palabras. Mezcla una palabra del libro de Éxodo, mezcla una profecía del libro de Isaías y también mezcla una profecía del libro de Malaquías. Y usa las tres escrituras, tres libros del Antiguo Testamento, para decir que habría de venir un hombre, y por supuesto es Juan el Bautista, y pasa directo a él. Verso tres, vos del que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que les está diciendo, ya va a venir el Mesías, porque antes del Mesías tenía que venir uno. Esta era la confusión con Elías. Recuerdan, cuando termina el canon del Antiguo Testamento en Malaquías, dice, va a regresar Elías. Luego vienen los cuatrocientos años de silencio. Entonces, ellos están esperando que regrese Elías. Están esperando a Elías. Esto es una costumbre judía, que todavía se da en la Pascua, hay una silla vacía. Y si alguien que no sabe pregunta, ¿no vino algún invitado? Dice, no, 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 la silla vacía es para Elías. Porque el día que se siente, habrá de venir el Mesías. Ellos lo están esperando. Pero Marcos ya lo comprendió, le fue revelado. Entonces, nos da las tres palabras, la de Éxodo, la de Isavías y la de Malaquías. Y pasa inmediatamente en el verso cuatro. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan llama la atención de una manera apoteósica. Incluso, incluso históricamente, la venida de Juan y el brotar del ministerio de Juan fue más notorio o más notable al principio que el de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su mente que se había acabado. Cuatrocientos años o muchos años. Se había acabado el ministerio de los profetas. Y ellos seguían pensando en Elías y en Eliseo y en Isaías y en Jeremías y en Moisés. Es decir, los profetas antiguos. Y de repente sale del desierto y brota un profeta, Juan. Entonces viene vestido como se vestían los profetas. Habla como hablaban los profetas. Es decir, todos se maravillan. ¿Quién es este profeta que ha salido del desierto para hablarnos? Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, Él tenía un mensaje preciso. El arrepentimiento para el perdón de pecados. Si ustedes se trasladan ahora a Hechos capítulo 3, versos 19, 20 y 21. Dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él los envía a Cristo que los fue antes anunciado. Es lo mismo. Es el mismo mensaje. Hay necesidad del arrepentimiento y del bautismo. El bautismo venía siendo la señal de la muerte. La señal de ese arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que si vas en una dirección. Esto es exactamente lo que quiere decir arrepentimiento. Vas en una dirección, vas a dar la vuelta. 180 grados. Eso es arrepentirse. Por eso el arrepentimiento contiene implícito el sentido del cambio de conducta. O la transformación dramática total. 180 grados. Entonces dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a Él toda la provincia de Judea. Y todos los de Jerusalén y eran bautizados por Él en el río Jordán. Confesando sus pecados. Este era un avivamiento. Una cosa extraordinaria. Él predica la palabra y la predicaba con fuerza. Como los profetas. La gente salió a Él no solo de Judea. Salieron todos, dice. A mí me llama la atención que la palabra todos está dos veces. Dice, salían a Él toda la provincia de Judea. Y todos los de Jerusalén. O sea, la gente se fue en masa para ver y oír este profeta. ¿Y cuál era el mensaje del profeta? Ustedes son pecadores, se tienen que arrepentir para que se puedan convertir y deben ser bautizados. Ese era el mensaje. Ellos escuchan el mensaje del arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento les da convicción de sus pecados y el deseo de ser bautizados. Y dice. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Era exactamente como los profetas. Y predicaba diciendo. Miren ustedes. Nosotros leemos tan rápido que no nos damos cuenta de que elemento tan foráneo habrá sido para ellos el escuchar esto. ¿Bautizar con agua? Por supuesto. Aquí estamos en el río, nos está bautizando con agua. ¿Pero nos va a bautizar con qué? El Señor va a bautizar con el Espíritu Santo. Fíjense ustedes. Esto es algo maravilloso. Va a volver a salir y lo vamos a gozar. Y entonces voy a volver al 7. Predicaba diciendo. Viene tras mí el que es más poderoso que yo. A quien no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Viene tras mí el que es más poderoso que yo. El mensaje de Juan tiene dos partes. Número uno llama al pueblo al arrepentimiento y al bautismo en agua. Y número dos les está diciendo. Lo que estaban esperando aquí está. Aquí está. Ahora, me voy a adelantar a mí mismo. Pero voy a satisfacer una duda. Ellos están confundidos. Dicen. ¿Será posible? Entonces este es Elías. ¿Será Elías? Es que si es Elías. Ya sabemos que viene después. Entonces van y le dicen. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy Elías. Soy Juan. Sin embargo, Jesús dijo. Él es Elías. Porque dice. Ministra en el poder y el espíritu de Elías. O sea que. ¿Era Elías o no era Elías? Ambos sí. No, no era Elías. Pero sí. Él vivía. Ministraba. Actuaba en el poder y en el espíritu de Elías. Es decir. Dios lo ungió como ungió a Elías. Este es Juan. Ahora. Si ustedes se fijan. Marcos. Con esta palabra. Inmediatamente. Ya nos entró directo al bautismo. Ya sentimos que amamos ahorita al bautismo de Cristo. Ya está delante de nosotros. Mateo y Lucas no. Mateo y Lucas nos explican cómo fue concebido Juan el Bautista. Su madre. Cómo se juntó con María la madre de Jesús. Cómo este niño brincó desde el mismo vientre. Recuerdan los detalles. En cambio Marcos entra directo al tema que él quiere hacer saber el Evangelio. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. Entonces. Seguimos. Y dice. Yo a la verdad os he bautizado con agua. Pero él los bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días. Que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego. Cuando subía del agua. Vio abrirse los cielos. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Bueno. Llegó Jesús para ser bautizado. Los otros Evangelios nos cuentan. Mateo con detalle. Que él le dijo. No. Y cómo te voy a bautizar yo a ti. Yo debería ser bautizado por ti. No. Dijo Jesús. Dejemos que así se cumpla toda palabra. Ahora. Fíjense ustedes. Que ahí hay otro tema difícil de comprender. Él está llamando a la gente para el arrepentimiento. Y para el bautismo. Entonces como que no tiene mucho sentido. Que Jesús. Que no conoció pecado. Vaya. Tiene o no tiene sentido. Otra vez. Dos veces sí. No. No tiene sentido aparentemente. Pero Cristo no fue. Para arrepentirse de sus pecados. Él fue para arrepentirse. De nuestros pecados. Él cumplió toda la palabra. Él sabía que iba a ir a la cruz. Ahí iba a morir por nuestros pecados. Y se iba a producir el intercambio divino. El intercambio maravilloso. Ese intercambio extraordinario. Donde él tomó nuestros pecados. Nuestra injusticia. Nuestras enfermedades. Y nos entregó su justicia. Nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nos dio su justificación. Nos dio sanidad. El Señor se llevó nuestro pecado. Para darnos su justificación. Ese es el intercambio divino. Ahora él lo sabía. Entonces le dice a Juan. Conviene que hagamos todo. Y Juan me imagino que dijo. Bueno. Voy a hacer. Ni modo que iba a tener ahí una conferencia teológica. Entonces dijo. Lo hacemos. Y lo bautizó. Ahora él cumplió. Y va al agua. No tenía de qué arrepentirse. Piensen bien. Pero lo hace. Por nosotros. Se está arrepintiendo de nuestros pecados. Está actuando en lugar de nosotros. Va al agua. Y cuando sale del agua. ¿Qué pasa? Se oye la voz de Dios. El Padre. Ahí está el Padre. Ahí está el Hijo. Y desciende sobre él. El Espíritu Santo. Y tenemos a la Trinidad. Hay varios momentos. A mí me gusta mucho ese tema. Pero ahí tenemos nosotros. A la Trinidad completa. Manifiesta. Se dan cuenta. Está Juan el Bautista. Que como debe quedar. La voz de Dios. Tres veces la voz de Dios. En el Nuevo Testamento. Y esta es una. Este es mi Hijo amado. En quien tengo complacencia. Más claro no puede estar. Que Juan ya lo sabía. Juan lo sabía. Porque cuando llega. Dice. Yo no puedo bautizarte a ti. Él lo sabía desde que. Antes de nacer. Se recuerdan. En el vientre de Elizabeth. Su madre. Entonces. Ahora. Él lo reconoce. Dice. Yo no puedo. Yo no soy digno. Ni siquiera. Desatar la correa de su calzado. Y como te voy a bautizar. Pero el otro le dice. Conviene. Y miren. El resultado. Se imaginan ustedes a Juan. Pienso en Juan. Porque nosotros no entendían tanto. Pero Juan si lo entendía todo. Entonces. Oye la voz del Padre. Está el Hijo. Saliendo aquí del agua. De la obediencia. Y desciende sobre él. El Espíritu Santo. Es un momento. Especial. Es un momento especial. Y si lo chequean. Fíjense ustedes. Que en la Biblia. Tenemos la palabra. Cronos. Para el tiempo. La hora. Pero tenemos la palabra. Kairos. Que también es tiempo. Pero es un tiempo particular. Que marca la historia. Bueno. Este es un tiempo particular. Que marca la historia. Y si lo miran. No está como Cronos. Está como Kairos. Es un momento. Especial. De parte de Dios. En la perfección. De la palabra de Dios. Entonces. Dice. Jesús vino a Nazaret. De Galilea. Y fue bautizado. Por Juan en el Jordán. Y luego. Cuando subía del agua. Vio. Abrirse los cielos. Y el Espíritu. Como paloma. Que descendía sobre él. Y una voz en los cielos. Que dijo. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Y luego. Versículo 12. El Espíritu. Lo impulsó. Al desierto. Esto es interesantísimo. Y estuvo ahí. En el desierto. Cuarenta días. Y era tentado. Por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles. Le servían. Este momento. Nos recuerda. Necesariamente. El momento del jardín. La tentación. Solo que es diferente. En este sentido. Adán y Eva. Estaban en un paraíso. Maravilloso. Donde había abundancia. De todo. Los frutos. Más espléndidos. A su alcance. Ellos estaban pasando. Un momento. De una intimidad. Única. Marido y mujer. Creados. Por Dios. A semejanza. De Dios. Sin pecado. Ellos estaban. En un estado. Maravilloso. Cuando aparece la serpiente. La más astuta. De todos los animales. Recuerdan el pasaje. Acabamos de verlo. Hace semanas. Y viene la tentación. Con que Dios. Os dijo. Que no moriréis. No. No moriréis. Perdón. Con que Dios. Os dijo. Que moriréis. No moriréis. Y viene la tentación. Bueno. Acá. El Señor Jesús. Sale del agua. El Espíritu Santo. Desciende sobre él. Y que hace. Acto seguido. Lo impulsa. Al desierto. El Señor Jesús. Necesita. Ser tentado. A eso lo lleva. Al desierto. Lo conduce. El Espíritu Santo. Para que vaya al desierto. Para que. Para que sea tentado. Dice. Cuarenta días. Estuvo ahí. Y fue tentado. Por el diablo. Y también nos explica. Que las fieras. Estaban ahí. Y también nos habla. De los ángeles. Ahora. Tenemos que recurrir. A los otros evangelios. Por eso. Este tema tan interesante. De tener una armonía. De los evangelios. En la mano. Nos facilita todo. Porque tenemos que recurrir. A Mateo y a Lucas. Para entender que pasó. Entonces entendemos. Porque dice. Que lo tomó. Y le. Perdón. Que le habló. Y le dijo. Si eres hijo de Dios. Que las piedras. Se conviertan en pan. Recuerdan ustedes. Y. Lo que él quería. Ya lo vamos a ver. Número dos. ¿Verdad? Tírate de lo alto. Que los ángeles te tendrán. Y número tres. Si me adorares. Todo esto será tuyo. Eso era lo que él quería. Esta era la tentación. Jesús no cedió a la tentación. Hoy estamos en Marcos. No vamos a entrar en detalle. En los otros pasajes. Pero. Pero esto pasó estos días. Y el Señor Jesús. Está en el desierto. No en el jardín. Y está en ayuno. Hasta que el Señor. Lo diga. Por eso es que no hace. Que las piedras. Se conviertan en pan. Tiene que levantar el ayuno. Cuando el Señor. Lo disponga. Estos son temas. Trascendentales. Para nuestra vida. Si llegamos a comprenderlos. Hay una obediencia. Total. Absoluta. Total. Entonces se da. Aquí. Que el Señor. Reprende. O como lo diría yo. Repele. Si quieren. Las tentaciones del diablo. Y entonces dice. El tiempo se cumplió. Porque dice. Y entonces los ángeles. Vinieron. A servirle. Recuerdan ustedes. Entonces. El Señor Jesucristo. Va al desierto. Cuarenta días. Y miren ustedes. Voy a volver a leer el trece. Estuvo en el desierto. Cuarenta días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Sabemos por los otros. Evangelios. Los detalles que sucedieron. Pero cumplió. El plazo de la tentación. Y salió airoso. Vencedor. De la tentación. Catorce. Después que Juan. Fue encarcelado. Jesús vino a Galilea. Predicando el Evangelio. Del reino de Dios. Hay otra calificación aquí. Marcos comienza. Es el principio del Evangelio. De Jesucristo. Hijo de Dios. El Señor Jesús vino. A predicar. El Evangelio. Del reino de Dios. Este es una. Espero que no sea confuso. Hay varias copias. Del Evangelio de Marcos. Varias. Y en esas copias. Hay dos. Diferencias. Una de las diferencias. Es que. Seis o siete. De las copias. Dicen. El principio del Evangelio. De Jesucristo. Hijo de Dios. Y las otras. Dicen. El principio. Del Evangelio. Del reino. De Jesucristo. Hijo de Dios. No es relevante. Pues aquí lo estamos viendo. Jesús regresó. Cuando Juan fue encarcelado. Jesús vino de Galilea. ¿Y qué vino a hacer? A predicar. El Evangelio. Del reino de Dios. Paremos un momentito. Y regresemos otra vez. Al principio. ¿Qué es lo que profetizaron Isaías. Jeremías. Moisés mismo. Malaquías. ¿Qué predicaron? El reino venidero. ¿Se acuerdan que lo tomamos nosotros? El reino original. El reino perdido. El reino. ¿Por qué? Porque es el mensaje. Es un mensaje central. En la palabra. Entonces Jesucristo. Viene y predica. El Evangelio. Del reino de Dios. ¿Qué número estamos? 14. Sí. Voy a hacer dos cosas. Voy a regresar al 12. Luego el 14. Y pasamos al 15. 12. Quisiera la atención de ustedes. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Fue el Espíritu Santo. El que le impulsó. Para que él fuera a la prueba. Esto va a pasar siempre. Siempre va a suceder que el Señor nos va a enviar a un lugar a donde se necesita que nosotros podamos vencer. No es agradable. No es agradable. Por supuesto que no. Fue agradable para Jesús. Por supuesto que no. Es agradable para cualquier siervo. Por supuesto que no. Pero está la esperanza de la victoria sobre la tentación. En el 14. Después que fue Juan encarcelado. Jesús vino a Galilea. Predicando el Evangelio del Reino de Dios. Diciendo. Ah. Nos va a decir que dice el Evangelio del Reino de Dios. Diciendo. El tiempo se ha cumplido. Y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Y creen en el Evangelio. Miren ustedes. El Señor viene ungido. A ver. ¿Cómo lo digo? Tengo que decir esto. Porque es muy, muy, muy importante. A veces tenemos la tentación de pensar. Que Dios. Hecho hombre. Jesucristo. Hizo todos esos milagros. Porque era Dios. Bueno. Tenemos que aceptar que no es así. Dios se desvistió. De su gloria. Tomó forma de hombre. E hizo todos esos milagros. Como hombre. Ungido por el Espíritu Santo. Lo repito. Fíjense pues. Está pensando la gente. Es que Él es Dios. Y por eso hace eso. Sí. Pero entonces no se comprenden pasajes. Como por ejemplo. Las mismas cosas haréis vosotros. Y aún mayores. No se comprende. Cómo podemos vivir en lo sobrenatural. Salvo que comprendamos. Que Dios. Que Cristo. Tomó forma de hombre. Y no se aferró. Al ser hecho igual a Dios. Sino que se despojó. De su gloria. Y se humilló. Tomando forma de hombre. Y no de hombre. Sino de siervo. Y se humilló. Hasta la muerte. Y no cualquier muerte. Muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó. Hasta lo sumo va. Pero. Es ese hombre. El que recibe. El Espíritu Santo. Por eso dice. En Lucas capítulo 4. Versos 19. El Espíritu del Señor. Está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Para. Eso es algo. Que todos los discípulos. De Cristo. Deben poder decir. Cuantos discípulos. De Cristo hay acá. Todos. Deben decirlo. Dice. Y entonces. Llamaban a los enfermos. Y los ponían en el suelo. Para que a lo menos. La sombra de Pedro. Los tocara. Y los sanara. Que es lo que estoy tratando de decir. Estoy tratando de decir. Que un creyente. Lleno del Espíritu Santo. Debe ser similar. A estos discípulos. Similar. A su maestro. Esa es la búsqueda. Nuestra. Por la comunión íntima. Con el Espíritu Santo. Porque que es el factor. Que cambia todo. El Espíritu Santo. La comunión. Con el Espíritu Santo. Va a producir. Esos milagros. El lenguaje del Espíritu Santo. Los sueños. Las visiones. La palabra profética. Los dones. Como se llaman. Los dones del Espíritu Santo. Lo que necesitamos. Es el bautismo. Del Espíritu Santo. El orar en lenguas. El hablar con Dios. No hablar a los hombres. Hablar a Dios. El que habla en lenguas. Se. Fortalece. A sí mismo. Entonces. Vamos a continuar. Jesucristo. Predica. El Evangelio. Del Reino de Dios. Diciendo. El tiempo. Se ha cumplido. Ese es el mejor mensaje. Miren. El Kairos. Ha llegado. El tiempo. Se ha cumplido. El Reino. De los cielos. Se ha acercado. Y como. Consecuencia. Hay que hacer algo. Arrepentíos. Y creed en el Evangelio. Miren. No van a tomar a mal lo que voy a decir. Oiganlo con calma. Acérquese al altar. Reciba una nueva vida. Nuevo nacimiento. Dígale sí al Señor. Acepte a Cristo en su corazón. Todo eso son maneras nuestras de endulzar las cosas. El mensaje de Juan y el mensaje de Jesús. No endulzaban nada. Arrepentíos. Y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse. Y sean bautizados. Arrepentíos. Además. No es un mensaje de por favor. Es una orden. Miren. En qué consiste esto que el tiempo se ha cumplido y el Reino se ha acercado. Lo que ha llegado en realidad es juicio. Eso. Voy a mostrarle la palabra juicio. Cuando llega. Dice. El tiempo se ha cumplido. Un kairos. Una pleroma. La plenitud. Y aquí. Viene. El juicio. Porque. Qué pasa. Cuando viene el santo. Qué dice el profeta. Recuerdan. Ajá. Y dice. Yo inmundo de labios. Ay de mí. Sí o no. Así es siempre. ¿Por qué no querían ir los israelitas al monte sin ahí? No, no, no. Anda tú y nos contás. Dice Moisés. ¿Por qué el pecado no puede enfrentarse con la santidad? Por eso es el compromiso de santidad. Por eso es la vida en santidad. Por eso es la necesidad del compromiso con Dios para vivir en santidad. Porque entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Pero. Aquí el mensaje es arrepentidos y creen en el Evangelio. Es un mensaje fuerte. Es un mensaje directo. Miren. Yo les contaba de un avivamiento el otro día ahí en Texas. Reciente. Donde la presencia del Señor llegó y los jóvenes comenzaron a tener la necesidad de pasar a la plataforma. Y el pastor dice. Bueno, sí puedes pasar. Es que necesito confesar mis pecados. Bueno, digo, pasa. Y el muchacho confesó sus pecados. Y otro, y otro, y otro. Y jóvenes, jovencitos y jovencitas. Porque la iglesia queda cerca de una universidad, de un college. Y entonces, el avivamiento abarcó. No había, dice, ni una habitación en todos los dormitorios del college donde no estuvieran orando. La sensación de santidad. Por eso les narré el mensaje predicado por ese misionero. ¿Cuándo fue? En 1920, no me acuerdo. Que le llamó. El avivamiento es juicio. Porque estamos pensando que el avivamiento es reírnos y el avivamiento es gozar. No. El avivamiento trae la presencia de Dios. Y lo que la presencia de Dios produce es esa sensación de estar mal con la santidad. Y por ende, la necesidad del arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Y creen en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea. Escuchen esto. Vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús. Venid en pos de mí y haré de vosotros pescadores de hombres. Y dejando. Luego. Luego. Sus redes le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante. Vio a Jacobo, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. No, 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 no hay aquí discusión. No hay aquí un ruego. Aquí lo que hay es una orden. Ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Sí. Y se van. Imaginen la cara de Cebedeo. Cuando mira a Juan y a Jacobo. Para los que habían construido el negocio de la pesca. Y lo dejan con los jornaleros pescando a él. Y se van detrás del rabino. Porque acuérdense que lo que Jesús está haciendo aquí es formando su escuela. Sus discípulos. Aquellos a los que va a enseñar. Dice la historia que Platón tenía una escuela. Y entonces puso la escuela y se sentaban todos y escuchaban y aprendían. Dentro de ellos tuvo su mejor alumno, Aristóteles. Pero Aristóteles era distinto que Platón. Entonces dice que la enseñanza de Aristóteles, les va a gustar. La de Aristóteles era peripatética. Peripatético quiere decir caminando. Entonces Platón se sentaba. En cambio Aristóteles caminaba. Y ahí iban todos caminando. Era una escuela ambulante. Jesús tenía una escuela ambulante. Jesús iba con ellos por todas partes y todos iban siguiéndolo. Y todos tenían que ejercitar la memoria para guardar hasta la última palabra que él les enseñaba. Entonces la de él es ambulante. No es una cosa en un lugar. Sino que iban del lugar en lugar. ¿Dónde voy? Pasando ahí un poco más adelante. Ah, Jacobo y Pedro. Y bueno, ya se fueron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y dice, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. La sinagoga es un lugar de alabanza, un lugar, no, no de alabanza, perdón. Un lugar de enseñanza, un lugar de aprender la palabra. Ahora las sinagogas no tenían un pastor que enseñara la palabra. Las sinagogas lo que tenían era un administrador. Y los diferentes rabinos paraban y enseñaban. Jesús fue uno de ellos. Por eso dice el Evangelio que en el día de reposo, conforme a su costumbre, entró a la sinagoga y se levantó a leer y a enseñarles. En ese caso particular, Lucas capítulo 4. Y aquí dice entonces, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta palabra autoridad, soucia, soucia, quiere decir juicio. Porque el hablar con autoridad produce una confrontación de juicio. O haces o no haces, o obedeces o no obedeces, obedeces o desobedeces. Hay victoria o hay derrota, hay bendición o hay maldición, hay recompensa o hay castigo. Te pone enfrente del juicio. Y ellos lo percibieron. Él tiene autoridad. Es muy curiosa esa palabra porque además de autoridad, también quiere decir sustancia. Él hablaba de su propia sustancia. ¿Cómo puede haber un mejor predicador que la palabra en persona? Él es la palabra. Él es el verbo. Él hablaba de su propia sustancia. El verbo. Y ellos, dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Miren, los fariseos, los religiosos, no sabían quién era, pero los demonios sí. Los demonios estaban sabidos de lo que habría de venir y lo reconocieron de inmediato. Inmediatamente, este hombre vino, este hombre con espíritu inmundo empezó dando voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos, sé quién eres. Entonces, ¿por qué dice nosotros? Aparte es donde está la legión. ¿Cuántos son? Somos muchos. No, este no dice esto. Esto dice, había un hombre con espíritu inmundo. Y luego dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces, ¿por qué dice nosotros? Has venido para destruirnos. Porque sabía perfectamente que Jesús vendría a la tierra, iría a la cruz, moriría en la cruz y destruiría el reino de Satanás y ataría al diablo. Eso, eso lo sabe el diablo. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con toda autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí porque para eso he venido. Aquí hay un secreto precioso. Fíjense, la gente le busca así por multitudes para que le sane. Entonces dice, sanó a muchos de sus enfermedades y liberó a muchos de demonios o de espíritus inmundos. Luego, fíjense que dice que cuando cayó la noche vino toda la ciudad. Entonces, ¿a qué hora se habrá terminado? Y sin embargo, mucho antes de que amaneciera, salió a orar. Fue a orar y lo alcanzan ellos. Entonces le dicen, mira, todos te están buscando, vamos. Y Jesús contesta y dice, miren, esto es interesantísimo. Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí porque para eso he venido. Sí, por supuesto que vino a sanar a los enfermos. Por supuesto, él mismo lo dice. Yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Pero él dice, yo vine para predicar allí. El mensaje es el evangelio del reino. Para eso vino. Entonces, estas multitudes de enfermos que lo movían a compasión, le hacían actuar en eso. Pero se volvió famoso. Y aquí es donde entra otra vez el tema humano. ¿Qué era lo que querían? ¿Oírlo o ser sanados? Querían ser sanados. Querían un beneficio. Y además lo querían inmediato, ¿no? No están distintos que nosotros. Y él dice, yo vine para predicar el evangelio. Entonces, no va a permitir que esto le quite a él la razón, el objetivo preciso de su ministerio. Y predicaba, 39, predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole y hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpio. Este es otro ejemplo extraordinario. Un leproso tenía que ir al sacerdote, ver cómo era su llaga. Si su llaga se ponía blanca, se le declaraba la lepra. Esa lepra lo ostracizaba completamente. Tenía que irse. No podía vivir con su familia, no podía vivir con su casa, no podía vivir en la comunidad. Era la forma final de la muerte de la persona. Tenía que irse. Porque, obviamente, el contagio. Entonces, no podía estar a 50 metros de alguien sano. Y si se acercaba a alguien, él tenía que gritar, inmundo, 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 para que el otro retrocediera para evitar el contagio. El leproso no podía tocar a nadie. Ni nadie podía tocar al leproso. Pero el leproso escucha de Jesús y va. Y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Jesús hubiera podido decir, sí, recuerdan ustedes, muchas veces fue solo la palabra. En el caso de Pedro, la sombra. Pero dice, y le tocó. Este pasaje, para mí, va en línea con el del día de reposo. Jesucristo está diciendo que hay un mandamiento más grande que la ley. Y que la ley dice que no puede tocarlo, pero que el mandamiento del amor dice que puede tocarlo. Y extenderse y tocarlo. ¿Por qué digo lo del día de reposo? Porque hay personas que dicen que ya no es válido el día de reposo. Porque Jesús dijo que sus discípulos eran el día de reposo. Pero no han leído bien. Dice, el día de reposo no fue hecho por el hombre. El hombre no fue hecho por el día de reposo. Sino que el día de reposo fue hecho por el hombre. Y mayor que el día de reposo es el hijo del hombre. Él. Entonces, yo estoy viendo que nos muestra excepciones. Ya van a encontrar otro pasaje maravilloso. Dice, y ustedes no se recuerdan de que David entró y se comió el pan de la proposición. ¿Recuerdan eso? Porque siempre va a venir el legalismo a tratar de anular el poder del amor del Evangelio de Jesucristo. Siempre. Y nosotros, si bien no tenemos de ninguna manera que despreciar ni repudiar la ley y el Antiguo Testamento, debemos entender que hay un mandamiento mayor y hay alguien mayor que es el amor y que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Tenemos que tener eso claro. Pero, a ver, sigamos. ¿Dónde voy? 39. Ah, 42. Ah, el hombre dijo. Y entonces Jesús dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ah, este es el mismo pasaje anterior. Van a ver. Y le encargó rigurosamente. Y le despidió luego. Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por la purificación. ¿Y por qué Jesús no quería que fuera a hablar? Porque iba a tener la Asociación Nacional de Leprosos al día siguiente ahí. No por los leprosos o algo malo de los leprosos, sino porque él dice, mi mensaje, mi objetivo es predicar. Sanó a los enfermos, cero discusión. Liberó a los endemoniados. Pero su meta de él es predicar el evangelio del reino. Y él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. Yo creo que voy a terminar acá en el capítulo número uno. Pero lo que deseo es que vayamos nosotros decantando las verdades más significativas para nuestra vida. La primera es esta. Es el evangelio del reino de Jesucristo, hijo de Dios. El mensaje de Juan y el mensaje de Jesús coinciden. La necesidad es arrepiéntete y cree en el evangelio. Estos dos hechos son los dos hechos que cambian nuestra historia, que cambian nuestra vida. Nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados y necesitamos creer en el evangelio de Jesucristo. Ahí va a entrar el creer que él es el hijo de Dios, creer que nació de una virgen, creer que murió por nosotros, creer que fue crucificado, creer que resucitó, creer que vendrá de nuevo. Todas estas son las buenas nuevas de Jesucristo. Voy a invitarle a que cierre sus ojos un instante, que incline su rostro y voy a invitarle a que examine su corazón. Que examine su corazón y vea si usted tiene algo de que arrepentirse. Y voy a invitarle a que piense en estas dos palabras terribles, la palabra duda y la palabra incredulidad. Si usted necesita arrepentirse de la duda, arrepentirse de la incredulidad, sin duda entonces la necesidad es creer en el evangelio. Así que quiero abrir el altar e invitar a que Dios haya tocado el día de hoy por su palabra, recordándole que el mensaje de Juan y el mensaje de Cristo coinciden en esta expresión, arrepentíos y creed en el evangelio. Si alguien necesita arrepentirse, aquí estamos para orar por usted. Acérquese por favor.